Eso se ve en el crecimiento de esta hermosa ciudad y bueno, de alguna manera todos estamos apostando a ese futuro de Tranqueras. Esperemos entonces, Eber Hildo, que para fin de año estemos acá nuevamente inaugurando en ese momento otro hito para Tranqueras en materia de comunicaciones que va a ser la telefonía celular. De esa manera seguir desarrollando las comunicaciones de esta importante área productiva de nuestro departamento. Bueno, entonces hasta pronto y a través de Canal 2 a quien mucho agradezco con su apoyo constante a todo lo que es nuestra labor. El saludo a todos los tranquerenses y las felicitaciones porque en realidad los homenajeados son ustedes. Hasta pronto, bien. Bien. Bien, concretado el logro para Tranqueras, profesor Tabarevira. La verdad es que sí, hoy es un día, yo diría, de intensas emociones. Para un servidor público es una satisfacción inaugurar junto a además un gran aporte de público masivamente como hubo hoy. Es estar culminando una tarea también de proyectos, de sueños. Y bueno, esa satisfacción de decirle a los tranquerenses hemos cumplido. En pocos meses, que como todos recordarán estuvimos acá desde que asumimos en Antel, bueno, hemos trabajado duramente para este logro porque hubo que conocer el ente, hubo que hacer cambios en programas, en cronogramas ejecutivos de obras. Y bueno, hoy entonces le podemos dar a Tranqueras y a los tranquerenses este logro que los va a acercar al mundo, que va a acercar al mundo a Tranqueras. Y eso que parecía tan lejano que es tener la información en tiempo real, ya sea por teléfono, ya sea a través de un fax, ya sea a través de internet, es hoy una realidad. La presencia del Presidente de la República le dio aún mayor relevancia al acto de hoy. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante que el doctor Julio María Sanguinetti aceptara nuestra invitación y que lo aceptó con mucho gusto porque, digo, él es un enamorado de esta zona, es alguien que ha creído y cree mucho en el futuro de Tranqueras, de todo lo que es su zona productiva, su zona forestal, y que además entendió el importante paso que hoy damos con la automatización de los servicios telefónicos y sin duda le dio un brillo particular a nuestra fiesta. En cuanto a la digitalización futura, usted hablaba recién con nuestro director, probablemente a fin de año se pueda concretar eso. La telefonía celular para fin de año o para antes de fin de año vamos a estar inaugurando, lo cual va a ser una cosa muy importante porque no solo van a poder contar en Tranqueras con los teléfonos celulares móviles, sino que además con eso le vamos a dar servicio a todas las zonas rurales, con telefonía celular fija. Eso seguramente para fin de año. Las centrales digitales tal vez demoren un poquito más, primer semestre del año 97, aunque ya estamos llamando a licitación, ya hemos hecho un llamado a licitación, ya se han precalificado las empresas y estamos por abrir las ofertas, pero son procesos licitatorios largos que lo indica la ley, pero que le dan cristalinidad a los procesos. Yo creo que aunque demoren un poquito las cosas, hay que hacerlas para hacerlas bien. Y bueno, el proceso de construcción también de esas centrales demanda tiempo, con lo cual en nuestro cronograma para el primer semestre del año que viene, el año 97, estaremos inaugurando centrales digitales en el norte. Esta central electromecánica que estamos inaugurando, le permiten a los tranquerenses acceder a tecnología como puede ser la conexión con internet, el uso del fax doméstico, pero nos gustaría que además mencionara otros detalles a tener en cuenta por parte de los abonados, en referencia que en guía seguramente encuentran la información adecuada para efectuar su consulta a las operadoras de antel y también de pronto servicios como la hora y otros servicios despertadores además. Sí, efectivamente en guía está toda la información, pero pueden acceder a través del 121, el reclamo por desperfectos, cuando tenga algún desperfecto el usuario, obviamente si no funciona su teléfono de otro teléfono, puede acceder a información de guía discando el 122, tiene información especial discando el 124, tiene telefonogramas discando el 128, tiene servicios despertadores, es decir, acceden a una cantidad de servicios nuevos y bueno, fundamentalmente acceden a todo lo que es los números 0800 y 0900, todos 0800 que se ven a veces en las publicidades son llamadas gratis, son llamadas que paga el que ofrece su número y no el llamante. Y todos los teléfonos 0900 son empresas privadas que brindan servicios de informes, generalmente, que son, aparte del costo a la llamada, tienen un costo adicional, pero que a veces es importante tenerlo. Entre ellos, Antel mismo, ofrece un servicio que es el acceso directo a internet, que es un servicio 0900, 0909-1234 y se conectan a internet. Para ello, obviamente, hay que tener una computadora, que hoy es algo no inaccesible por su precio, por su costo, un módem para conectarse al teléfono, que es un aparatito que viene con el computador o se compra aparte, y obviamente el programa de la computadora que le permite comunicarse y le permite después navegar, que eso se lo tiene que, se lo tiene que dar, se lo tiene que vender una empresa de materiales informáticos, ¿no es verdad? Pero digamos que ya la tecnología está en tranquera, así que quien tenga un computador, basta que incluya ese software, se conecta al teléfono, disca al 0909-1234 y estará navegando en internet y podrá estar accediendo a la información en tiempo real de todo el mundo, entrar al Museo del Louvre en París, o entrar al Metropolitan en Nueva York, o entrar a la Sorbona, o entrar a la información, bueno, de todo el mundo que se está generando en este mismo instante. Muchas gracias, muy amable como siempre. Por el contrario, yo soy el agradecido y realmente hoy es una tarde muy feliz, por lo que yo quiero agradecerle a todos los tranquerenses el apoyo que hoy tuvimos cuando masivamente el pueblo estuvo acompañando esta fiesta.